después de tanto tiempo al final sí hoy un gran día un día de verdad con mucha emoción muy importante para nosotros porque de verdad poner esta piedra primera piedra porque de verdad parece ya todo hecho no es la primera piedra de algo de una construcción que va a crecer seguramente en el tiempo la idea que estos proyectos acá en carlos paz sea la base por otro proyecto significa que que sea el hotel donde se van a formar la otra persona por abrir otro hotel albergo ético acá en argentina en chile acá en sudamérica en general mauro era un poco tu objetivo cuando saliste de italia mi objetivo cuando salí de italia no sabía cuál era te juro que yo soy de italia porque de verdad quería cambiar vida la cambiar el cambiamiento de vida ya era empezar este viaje maravilloso en moto de 100 mil kilómetros en tres continentes 15 países hasta ahora y hablar de albergo ético claramente el proyecto era hablar de albergo ético y poner semillas acá en sudamérica puse más de ochenta semillas con ochenta charlas varias entre perú argentina chile uruguay paraguay brasil y acá germinó esto esto esta semilla que están un fruto espectacular espectacular además de este lugar en algún otro país se dio no afuera de italia el primero absolutamente el primero fuera de italia estamos estamos trabajando con la australia una persona que está trabajando con australia estamos trabajando fuerte con la noruega pero el primer hotel que abrió fuera de italia y acá en carlos paz y estamos ya trabajando con san rafael de mendoza con isa en la provincia de buenos aires con con santiago de chile donde se piensa de de verdad de continuar el proyecto la idea es que esto todos esos lugares satélite que quieren hacerlo en donde donde de verdad hay la gente como lucía que quiere hacerlo como rodrigo porque te necesita una lucía un rodrigo fundamentalmente esto te necesita no un hotelero que entienda el valor del proyecto es una persona que quiera hacerlo de verdad y después yo voy a gabler un problema le ayudo que esta persona se puedan alojar acá un tiempo formarse en ver cómo el proyecto de verdad y después y por adelante esto de la esta la idea cuál es el balance de estos de el balance espectacular porque de verdad la los chicos son felices la palabra correcta es feliz felicidad son personas felices que quieren que salen en la mañana muy temprano de casa porque la autora nati llegan de cosquín entonces salen como las 7 daniel agarra dos colectivos bastante antes de llegar acá en corte de córdoba y lo ve llegan y quieren trabajar le le da le da placer hacerlo entonces entienden cuál es el valor del proyecto atrás y hablando con los padres bueno un cambio completo en su casa entonces con mucha actividad con con la gana de de continuar de seguir la idea es en algún momento de un hotel completo manejado por los chicos la idea del proyecto siempre esto sin del principio lucía el proyecto lucía es comprar un hotel a través de la fundación de la fundación upis en manejarlo como una de la escuela porque porque necesitamos abrir la academia de independencia necesitamos abrir la academia de independencia que es un lugar físico al interno al interno del hotel donde los chicos se puedan alojar y pasar un tiempo ahí aprendiendo entre ellos a vivir en manera independiente y autónoma esto es el objetivo principal el corazón del proyecto de la academia de independencia por eso que necesitamos un lugar propio donde poder arrancar con con esto y también porque porque la ley ahora la ley argentina de italiana así no está preparada por un proyecto así innovador como esto entonces necesitamos de verdad una un espacio físico donde poder hacer un hotel escuela donde donde permitir poder permitir a más personas de poder pasar un tiempo adentro del hotel necesitamos a veces necesita un año un año y medio de trabajo con los chicos no son suficientes seis meses